Fuego, terremotos, huracanes, tsunamis, ¿qué es lo que está pasando con la Tierra? Es el cambio climático. A esta historia le he llamado noticias apocalípticas. Dentro de las consecuencias en curso que ha originado el calentamiento global están el aumento de la temperatura media, modificación de los patrones de lluvia, nieve, alza del nivel del mar, reducción de la superficie cubierta por nieves y glaciares, tormentas y sequías. Se denomina cambio climático a la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales, pero principalmente a la acción humana. Y otro como consecuencia de una retención del calor del sol en la atmósfera. También estos incluyen el aumento del nivel del mar, la reducción de los glaciares de montaña, aceleración del desremitimiento del hielo en Grolandia, la Atlántida y el Ártico. Los impactos del cambio climático incluyen temperaturas más altas, cambios en las precipitaciones, aumento en la frecuencia o intensidad de algunos fenómenos meteorológicos, extremos y aumento en el nivel del mar. Los tornados en columna de aire con alta velocidad angular, cuyo extremo está tocando la Tierra y el superior con una nube columna. Los tornados se presentan en diferentes tamaños y formas, pero generalmente tienen la forma de una nube embudo, cuyo extremo más angosto que toca el suelo y suelo está rodeado por nubes de desechos y polvo. Ahora te voy a traer el significado de un huracán. Un huracán es un tipo de ciclón tropical, el cual es un término genérico para un sistema de baja presión que se forma generalmente en los trópicos. El ciclón es un acompañado de tormentas, de truenos y en el hemisferio norte de una circulación contra el reloj de viento cerca de la superficie de la Tierra. Los huracanes se inician como depresiones tropicales que van ganando fuerza por la humedad y el aire caliente. Una depresión tropical se convierte en huracán oficialmente cuando sus vientos alcanzan una velocidad de 120 kilómetros por hora. Los huracanes son peligrosos y destructivos. Estos traen fuertes inundaciones y marejadas fuertes. Ahora te traigo lo que es un terremoto. Un terremoto puede ser definido como un temblor en la Tierra causado por ondas moviéndose causando fallas de superficie. Las placas tectónicas siempre se mueven lentamente, pero se atascan en sus bordes debido a la fricción. Cuando la tensión en el borde supera la fricción, se produce un terremoto que libera energía en ondas que viajan a través de la corteza terrestre y provocan el temblor en muchos sentidos. Los efectos de los terremotos incluyen sacudidas del suelo, fallas en la superficie, fallas en el suelo y con menor frecuencia un tsunami. Los terremotos son fenómenos naturales que ocurren súbitamente, sin aviso, a diferencia de los huracanes. Aquí te voy a traer visuales de lo que ocurre después de un terremoto. ¿Qué es un maremoto? Sería de olas marinas gigantescas provocadas por un terremoto, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos. Mientras que un maremoto es un terremoto cuyo epicentro se localiza en el fondo del mar, un tsunami es la ola gigantesca procedida por un maremoto o por una erupción de un volcán submarino. A su paso arrastrará automóviles, embarcaciones, árboles, animales, rocas, escombros y todo tipo de objetos peligrosos. En el mar abierto, lejos de la costa, la altura de las olas de un maremoto son pequeñas. En cuanto llegan a la costa alcanzan gran tamaño y son destructivas y arrasan con todo con lo que se encuentran a su paso. ¿Y cómo se ve que va a venir un tsunami? Pues un potente movimiento tilúrgico. Un prevenido potente del océano o el retroceso inusual del agua que expone el fondo marino. Ahora te voy a traer imágenes y la definición de un volcán. Un volcán es un lugar situado sobre la superficie terrestre en el que se produce la expulsión de material magmático total o parcialmente fundido. Un volcán es una abertura en la corteza terrestre a través de la cual roca fundida, gases y escombros escapan a la superficie durante una erupción volcánica. La lava y otros escombros pueden fluir a velocidades de hasta 100 millas por hora. Así destruye todo lo que se encuentre a su camino. ¿Por qué se producen los incendios? Una de las causas directas de los incendios forestales es un aumento de árboles muertos que son usados como combustibles. Y estamos recibiendo aire más caliente y seco y lo que hace que sea más fácil iniciar incendios. El fuego se comporta de manera diferente según la geografía, el clima y la vegetación. En Hawái se produjo una serie de incendios forestales. Los incendios impulsados por el viento provocaron evacuaciones causando daños generalizados y mataron al menos a 114 personas. Esto fue atribuido a las condiciones secas y reales creadas por una fuerte zona de alta presión. Cuando hay desastres grandes, los periodistas deben de trabajar en equipos de al menos dos y preferiblemente tres personas durante la cobertura de desastres. Ahora te voy a traer también información importante de dos funcionarios públicos. Recuerdo para la comunidad, por favor manejen con cuidado, todavía no hemos pasado todo el tiempo de la tormenta, tenemos mucha lluvia que está llegando. Por favor pedimos, si no tienen que salir a las carreteras, no salgan a las carreteras. Por cualquier desastre, mantengan una mochila con los primeros auxilios y documentos importantes. Yo me despido desde Los Ángeles, California para Mundo Versar. Yo soy Asi Rivera. Gracias. 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 Gracias.